Bueno, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicomocional. Es un ejercicio muy sencillo de imaginación, pensamientos y emociones. Mientras yo cuento de 1 a 5, piensa en un momento de tu vida que te marcó, algo que te afectó, que te sentiste mal. Miedo, enojo o triste. Al llegar a 5 voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. 1 2 Siéntelo 3 ¿Por qué estás llorando? ¿Qué está sucediendo? Pues la verdad no veo, pero tengo una escena cuando era pequeña. Pues nos íbamos a la casa de los tíos a amanecer, nos dejaban el fin de semana. Y yo estaba durmiendo con mis tíos en la misma cama, ellos arriba y yo abajo en la mitad. Y yo sentía que me penetraban, pues como, yo era así, tensa. Yo sentía que mi tío me penetraba algo, no sé qué era, su pene, no sé, pero yo sentía mucho dolor. Y eso fue como lo primero que vino, la sensación. Te tengo noticias, no eras tú. Aurelio, ¿cómo que no? No eras tú. Aurelio, usted no estaba ahí, yo sí. Yo no estaba, pero se harí métrica. Y no eras tú. Y se lo voy a comprobar que no. No, ¿este pelo canoso que estoy tocando acá es el de la niña? No, ¿qué va a ser? Este ya está muy distinto, no es. El de la niña creció, lo cortaron y a la basura. Este esqueleto grande, estos huesos talla 52, ¿es el esqueleto pequeño de la niña? No. Cualquier antropólogo determina que no lo es. Si no es el esqueleto, entonces tampoco es este forro de piel que estoy pellizcando. Porque este es un forro size 52, talla 52. Lógico, para un esqueleto grande. El de la niña era un forro de talla menor a 8. Entonces no es. ¿Esas muelas grandotas que hay en tu bocota son los dientes de la niña? No. Tampoco. Cualquier aprendiz de odontología determina que no. Aurelio, entonces, ¿qué pasó con la niña? Hace mucho rato que se desintegró. No existe. La naturaleza la fue disolviendo poco a poco. Poco a poco. Y de la niña no quedó nada. Aurelio, ni siquiera la sangre. Tampoco. La niña tenía cuatro litros de sangre y usted tiene un poco más de seis. Y las mujeres renuevan la sangre periódicamente. Aurelio, ni una gota. Ni una gota de sangre hay de la niña. Aurelio, entonces, ¿qué hay de la niña? Aurelio, le voy a ser sincero. Aurelio, después de buscar profundo, pero muy profundo, logré encontrar algo. Enredado allá en las redes neuronales, encontré una reacción bioquímica que representa el recuerdo de la niña. Representa. Y si ocurre un derrame cerebral, eso se derrama y no hay manera de recogerlo. Se pierde. Entonces pregunta, ¿vamos a esperar un derrame cerebral para algo que le ocurrió a una niña hace más de 40 años, que ya no existe? No. Se vaya a la basura. No justifica. No justifica. Incluso estoy viendo aquí una etiqueta toda amarilla que eso tiene, donde dice, este recuerdo consumas antes de un mes. Antes de un mes. Y tiene más de 40 años. O sea, ya tiene hasta hongos. Pero usted puede guardar esos seis meses más si quiere. No, no quiero. Bueno, que cuente guardar eso. Ahora retiremos eso. A la basura con eso. De una vez. Eso como está de viejo. Viego. Una niña que ya no existe. Y un tío que posiblemente tampoco. Está vivo. Pero no es el mismo. Usted sabe que no es el mismo. El que está ahora es un viejito ahí todo cuchito, todo arrugado. Sí. Entonces para la basura con eso. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz. Puede ser una muñeca imaginaria grande que te guste. O un arco iris. Un campo. Un campo bien bonito. Entonces conozco un campo bien bonito. Sí, estoy en Santa Elena, en un bosque. Anosu, qué espectacular. Ahora con ese campo tan bonito en tu mente y en tu corazón, vuelve a ese momento que me estabas narrando hace poco. Quiero darme cuenta qué sucede con la niña. Pues no siento nada. Es que vamos a sentir si esa niña ni siquiera existe. Sí, ya. Entonces ahora con ese sentimiento tan bonito en tu corazón, ve profunda otro momento que te marcó. No sé si es doloroso o no, pero recuerdo, pues llega este pensamiento en mi mente. Mi mamá tenía una polvera de música y yo la cogí y se me cayó y la quebré. Él me dio una cachetada. Mal hecho. Mal hecho. Mal hecho porque la niña no la quebró. Y ustedes sabemos que no fue la niña. Ustedes sabemos que fue el piso, la baldosa, la que la quebró. Hasta cuando la niña la tenía, la polvera estaba buena. Y ustedes sabemos que es cierto. Pues quiero hablar un momento con Blanca. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una trenza y cambias. Uno, dos, tres. Blanca, ¿es cierto que le pegaste a la niña? Sí. ¿Por qué? Por una polvera que vale mil pesos, que la venden los chinos. Un vidrio, un espejo. Y le pegaste una cachetada a la niña. Yo pregunto, ¿cuánto vale la cachetada y cuánto vale la polvera? Vale mucho más la cachetada. Esa cachetada no tiene precio. Lo que le dolió a la niña. La polvera tarde o temprano iba a terminar su vida útil. Se iba a quedar sin polvo. Y una polvera sin polvo no es polvera. Y usted lo sabe que es cierto. Pero se llama polvera porque tiene polvo. Y mire, por polvo. Puro polvo. ¿Usted cómo hizo sufrir la niña? ¿Le pide perdón? Entonces pida el perdón a la niña. Hija, perdóname. Si, mami, te perdono. Ahora, Blanca, recoge esos pedazos que quedaron ahí para la basura con eso. ¿O no vale la pena? Dorita, ayuda a la mami a recoger esa basura. Lo que quebró la baldosa porque fue la baldosa la que la quebró. Y ahora, vete a jugar. Si quieres, imagina una muñeca bien bonita y te vas a jugar con la muñeca. Y ahora que estás contenta jugando, ve profunda otro momento que te marcó. Llego como dos situaciones. Bueno, una. No sé, o sea, mi papá me pega con una correa. Pues no sé si me duele, como que es, no sé si es como, pero eso fue lo que llegó, ¿no? Él duerme y mi papá está dormido, tomando una siesta. Nosotros jugando a quebramos un materio y lo despertamos. Y él sale corriendo detrás de nosotros y me da un correazo. Pues, que él no lo hace. Pues nunca lo hacía, pero esa vez me pegó un correazo. Y pues yo como que mi papá siempre, yo lo respetaba más que mi mamá. Era como más, pero es como la imagen, pero no siento como dolor. No, no sé. Ah, bueno. Entonces deja eso como una anécdota de la niñez. Y vamos a otro momento que te haya marcado. Y vamos a otro momento. No logro ver nada, ni sentir nada. Entonces vamos a uno de los miedos que antes tenías. Busca profunda por todos los rincones. Y si lo hay, encuéntralo. Bueno, que era miedo como al colegio, a las tareas, ¿cierto? Cuando una trena me quedaba bien, yo cogía el papel, lo rompía. Sí, era un miedo al colegio, a fallar. Era tramposa en el colegio, en los exámenes, porque me sentía muy insegura. Como que mi miedo viene, yo no, sí, como siempre era como la parte, o sea, esa inseguridad por el colegio, por las tareas. Yo cambio a las notas, me acuerdo, en kinder. No me da no reporte a mi mamá, yo era el lápiz, yo borraba y ponía bueno. Era pues como ahí, era siempre eso, insegura en los exámenes, en el colegio. Ahí siempre como que hay eso, ahí, siempre eso ahí en mi vida. No sé dónde viene, no sé por qué. O sea, recuerdo con ese miedo al colegio, a perder el año, a... Me llenaba de angustia, siempre me proyectaba, me iba a ir mal, voy a perder el año. ¿Y qué pasa? Entonces, primero vamos a ver si sí pierdes un año. Analicémoslo juntos. Un año tiene 365 días. De esos 365, usted sabe que no los estudia todos. ¿Por qué? A esos 365 hay que restarle el tiempo que usted está dormida, 8 horas diarias. 8 horas diarias es la tercera parte de un día. Por lo tanto, usted ha dormido la tercera parte del año. Eso multiplicado en días da 120 días, 122. La tercera parte de 365. Usted está dormida, ¿cómo así que año escolar? ¿Cómo que se pierde? O sea que, si en el colegio dicen que perdió el año, entonces a usted le quitan todo ese tiempo que durmió. No es ella, lo durmió, se lo pueden quitar. Es suyo. Entonces, vamos en 240. De esos 240 hay que restar dos meses que duran las vacaciones. De diciembre y de mitad de año. Es un poquito más de dos meses. Es todo diciembre, casi todo noviembre y en julio la mitad. Ahora, pongámosle dos meses. Dos meses son 60 días. Estamos en 240. Ya quedan 170. 170. De esos 170 tenemos que retirar la Semana Santa. Y fuera de eso, el lunes, después de Semana Santa, porque uno no entra en luna, entra en martes. O sea que en total son 10 días. 170 menos 10, ya hemos en 160. Ahora hay que restar todos los días feriados nacionales y de la iglesia. El 7 de agosto, el 20 de julio. El grito en la independencia. Todo eso hay que quitarlo. Y son mal contados 20 días. Entonces, si vamos en 150 menos 20, 130. Vamos en 130. De esos 130 hay que restar el día del maestro, que tampoco se estudia. El día del niño, que es el Halloween, tampoco se estudia. Conclusión. Si acaso, 110 días. Si acaso. Y tú me estabas diciendo que perdías un año. ¿Dónde sacaste eso? Pero supongamos que son los 110 días. Me quiere meter a mí en la cabeza que en los 110 días, ni una gotica de conocimiento se le quedó. De nada. Imposible. 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 Conclusión. Ningún niño pierde el año. Ninguno. Porque si a eso vamos, el genio de la física atómica, el alemán, el del pelo así como suelto, Albert Einstein, perdió el año. A él lo echaron del colegio. Si a eso vamos, Isaac Newton, el genio más grande de la humanidad, perdió el año. Lo echaron del colegio. Si a eso vamos, el genio más grande de la humanidad, el tenio más grande de la humanidad, el genio más grande de la humanidad, al autor de los cuentos, El patito feo y la sirenita. se llama José Anason pero en español Hans Christian Andersen y tú me estabas diciendo que se pierde un año cuando grandes genios de la humanidad dicen que lo perdieron entonces te perdonas por haber sido tan tonta entonces perdona por haber sido tan tonta y ahora en ese espacio donde estaba la tonta coloca algo bonito algo feliz un girasol exacto ese girasol queda muy bonito ahora con ese girasol en tu corazón busca profunda algún otro miedo no sé si fue un miedo que pero yo me acuerdo que en el colegio elegí a mi mamá que quería entrar al grupo de danzas dijo que no que para qué entonces pues me entré ¿y quiere entrar? quería entrar y dijo que no imagina es que ya usted está grande y usted puede hacer con su imaginación lo que quiera ya usted es libre imagina en tu pantalla mental el escenario imagina que estás allí danzando a tu gusto y disfrútalo gózalo mientras tú lo disfrutas yo imagino que estoy tomando café sácale bastante provecho a esa danza muévete por todo ese escenario disfrútalo gózalo danza como te gusta muévete por todo ese escenario a tu gusto tengo un traje campesino bailo bambuco y disfrute esa alegría que estás sintiendo allí disfruta tu traje y da vueltas que todos te vean dar vueltas ahí con tu vestido cómo vas súper espectacular estoy en el colegio bailando junto al teatro observa observa quienes están allí viendo estoy sola maravilloso todo ese escenario para ti y ahora que estás allí tan contenta en tu danza ve profunda otro momento al que te lleva la mente soy en el colegio nos llaman a las gumes para la casa por favor mi hermano mi hermano había muerto te tengo noticias Carlos no murió lo que murió fue el cuerpo que Carlos tenía y ahora podrás hablar con Carlos saludalo y pregúntale cómo está Carlos ¿cómo estás? pregúntale que si él ha estado contigo Carlos has estado conmigo ¿qué te dijo? es como que es burroso pero la respuesta llega a tu mente porque es telepáticamente intuitivamente eso que pensaste la respuesta sí que sí sí bueno ahí lo tienes lo quiere abrazar te ayudo anda abrázalo ya le puedes decir a Carlos todo lo que le querías expresar Carlos te fuiste cuando era uno niño tú te fuiste de la casa y regresaste un hermano súper chévere tan lindo y al poco tiempo que regresaste como que llegaste a pedir perdón a mi papá a mi mamá y al poco tiempo te mueres en un accidente de moto lo que murió fue el cuerpo sí te fuiste se fue tu cuerpo Carlos sí eres un hermano siempre nos defendías de Jaime él nos pegaba nos atacaba y te llamábamos Carlos y tú salías a protegernos a defendernos de él tan lindo Carlos tan bello Carlos te voy a hacer dos preguntas tu hermana Dora es fea o es linda linda inteligente o tonta inteligente entonces díselo a tu hermanita le va a gustar escuchar eso y cómo te parece tu sobrino Samuel entonces también dile eso a tu hermanita pues tu hermanita está necesitando consejos de cómo actuar con Samuel qué le aconsejas tranquila déjalo ser él te quiere él es tierno inteligente es un niño bueno respétalo no lo ataques tanto no te focalizes tanto en el colegio lo mismo que son 120 días de colegio no tengas tanto miedo déjalo que él sea lo que quiere ser si va a la universidad si no va eso es él déjalo es una madre es una madre linda tú lo cuidas lo proteges le das el amor todo lo que necesitas relájate déjalo ser como él te dice mamá déjame ser déjalo déjalo ser déjalo ser para que no te pase no le pase lo que me pasó a mí que me fui de la casa oleando con papá déjalo ser entonces Carlos dale a tu hermanita un curso ultra rápido de psicología infantil aplicado en la infancia hazle un super curso ultra rápido a tu hermanita desconectate no sientes tu vida en él vive salga váyase para el gimnasio ha querido yoga váyase para yoga viva déjelo suéltelo dale la orden donde mande hermano a york no mande hermanita menor y con respecto a kiston que le aconsejas kiston acétalo fue tu decisión llevarlo a tu hogar quiérelo es un niño lindo inteligente tierno acéptalo deja ese miedo que te va a quitar tu vida tu tiempo que es un estorbo que eres una bruta porque lo llevaste a tu hogar asúmelo asúmelo fue tu decisión asúmelo no te preocupes por nada él va a estar bien él va a estar bien quiere a John el cuerpo es material es material es material es material la decencia de John un hombre maravilloso un hombre maravilloso un bueno me quiere me da un lugar me respeta me respeta como que no pudiera aceptar eso aceptalo tienes una familia hermosa mira toda tu familia ahora eres la única que tiene un hogar todos se separaron y tú tienes un hogar con tu pareja tus hijos cuídalos acepta esa familia es el único hombre que te ha dado un lugar es el único que te presentó como la novia ante su familia ese mejor psicólogo que has encontrado en tu vida él te ha mostrado quien eres con él has visto todo lo que tú eres porque él te lo ha mostrado con amor con aceptación con respeto no maltrate esa quinto él no tiene la culpa de que tú la te ha llevado al hogar a tu hogar quinto perdóname 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 Kingstone Pequeñito Las mechoneadas que te he pegado Las cachetadas que te he pegado Que se como son de Porque mientras me he pegado una cacheta Dice eso como es de duro, Kingstone Perdóname, Samuel Por haberte hecho caquear Por haberte vuelto ansioso Nervioso Perdóname Eso no es tuyo, eso es mío No es tuyo Fuera mío porque tampoco lo quiero Samuel Kingstone Vamos a encontrar ¿Qué relación tuviste con Kingstone en una vida anterior? Una vida pasada Viaja profunda Tú eres espíritu y puedes viajar por el espacio Por el tiempo A otra época A otro lugar Otra gente Otro cuerpo Viaja profunda Y encuentra Que relación tenía una vida pasada Ustedes dos No se me veo con él como la mamá de él Lo siento así Soy la mamá de él ¿Es una época vieja o reciente? No sé Pero Kingstone no me mira a mí Él mira para otro lado ¿Y viven en el campo O en alguna ciudad? No, es oscuro Es oscuro Allí tú eres rica o pobre Pero es como una imagen Vino a mi imagen Un aborto No sé Es lo que Vino Qué interesante Qué interesante Parece que uno de los Hijos Que abortaste Ha regresado Como a Kingstone Yo me veo como en una foto Como así Kingstone No me mira Y yo estoy No sé Eso es como una foto No veo Y lo veo oscuro Pues No veo nada Entonces es como La muerte No sé Si ese aborto Es la muerte Perfecto 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 Pregúntale a Gustavo O a Carlos A tu hermano Que si él es Uno De los Niños que abortaste Carlos Esa imagen que tengo De ese pequeño Es uno de esos Hijos Que yo no deseé tener Dice que sí Listo ya Ahora con mayor razón Tienes que darle afecto Aquí está Vino a darte Una segunda oportunidad Ya lo rechazaste una vez No lo debes rechazar dos ¿Qué es tú? Mientras tú reconcilias Con Kiston Yo voy a servir un café Haz esa reconciliación Una vez Con tu hijo Ay Kiston Kiston Te quiero aceptar En mi corazón Te quiero querer Kiston 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 Perdóname Perdóname Samuel Por haberte rechazado Cuando supe Que ibas a nacer Samuel Kiston Perdóname Por haberte rechazado Kiston Perdóname Kiston Ustedes doy Perdónenme Samuel Kiston 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 Carlos, ya que encontramos a Quiston, busca si con Samuel ocurrió algo parecido. También es uno de los niños que tu hermana rechazó. Que sí. Que sí. Bueno, ya dos vinieron a darte una segunda oportunidad. Eso quiere decir que esos dos ya te perdonan, porque si no, no te dan otra oportunidad. Ahora falta que tú te perdones y prometas no volverlo a hacer. Me perdono. No sé si en mi próxima vida esto no quiero que vuelva a ocurrir. Perfecto. Quiero sentirme feliz de ser madre. Entonces en esta, como penitencia, darle mucho amor a ese par de niños, a ese par de hermanitos, porque son hermanos. Aquí está. Me imagino, llego a la casa y la abrazo. Que me llene de vida, de felicidad. Que tenga el amor para darles, aceptarlos. También veo a John ahí, los tres ahí, mis tres hombres. Pero, ¿qué más quieres cambiar para que esa familia a partir de hoy sea esa familia ideal? En un hogar de amor, de tranquilidad, de paz, cero gritos, cero controlación. Cero obsesión por el orden. Sí. Dejarlo ser, que si el sofá lo desorganizan, que no me importe. Entonces, programa eso en tu medio, ya no me importa. Me importa. A partir de hoy voy a ser feliz. Me importa. Quiero ser feliz, libre, vivir mi vida liviana, disfrutar mi piscina, mi manga, mi esposo, afuera, jugar con mis hijos. Voy a estar pegada a una casa que no me la voy a llevar cuando me vaya. Así es. A nada. A nada. Libre. Tú eres libre. Libera todo lo que haya que liberar. Libre. Perfecto. Ahora que eres libre, ¿qué más quieres cambiar o retirar? Quiero oír que se vaya esa seriedad que manejo en mi casa. ¿Manejaba? Manejaba. Seria. No me reía. Exacto. Así ya cambia a partir de hoy. O sea, voy a ser afectuosa con mis hijos, con mi esposo. Perfecto. Y si quieres, también retira el bloqueo sexual. No lo necesitas. ¿O lo quieres dejar seis meses más? Nada. Nada. No entes, retíralo. Vete. No quiero. Quiero ser libre de mi sexualidad. Disfrutar de ese hombre que tanto me ama. Entonces, en tu pantalla mental disfruta ese momento íntimo con John. No, disfrútalo. Gózalo. Imagínalo. Siente ese momento erótico. Disfrútalo. Gózalo. Siente todos los nervios de tu cuerpo. Siente el roce de la piel. Siente esas corrientes de energía que bajan por tu columna vertebral. Y recorren todo tu cuerpo. Siente cómo el corazón se acelera. Siente cómo esa imaginación se desboca. Y disfruta ese momento erótico sensual. Mientras tú lo disfrutas, yo tomo café. Siente ese orgasmo de pasión por todo tu cuerpo. Estoy más es como focalizada en decirle a John que lo quiero. Que yo quiero disfrutar su piel, su cuerpo. Que lo acepto. Que me quiero sentir seducida por él. Entonces, imagínalo. Imagínese el momento de seducción romántica. Que quiero ser receptiva cuando él me abraza, me da un beso, me acaricia cuando lavo los platos, cuando estoy cocinando, cuando me ve tan sexy. Quiero ser receptiva a eso. Dejar de rechazarlo. A Dios rechazo. Te quiero aceptar. Quiero disponerme a que me ames y amarte. John. Y eso es lo que yo quiero. Pues ya lo has programado. Ya lo has decretado. Gordo. Mi gordito. Quiero disfrutar contigo todos los días, John. Todo. Que sea más por exceso que por defecto. Por menos tiempo. Como se diga. Papá. Mi papá quiere mucho a John. Mi papá. Mi papá. Aprovecha que estás ahí con él. ¿Qué le quiere decir? Ay, te extraño tanto, papi. Tus consejos. Lo que me hubieras dicho de Kingston, mi hija, pa' adelante. No te olvides de dónde viene. Papá. Mi consejero. Mi consejero. Mi sabio. Ay, papi. Ay, papi. Papá. Papi. Siempre me animabas. Tratando de quitar todos mis miedos. Mi hija, usted puede, usted es capaz. No le de miedo. Por donde mete la cabeza la saca. Ay, papi. Cuida a John. Me desiste todo el tiempo. Cuida a John. Es un gran hombre. Samuelito. Papi. Que es tan inteligente. Siempre me lo decías. Samuelito. Es muy inteligente. Él va a dar la vuelta. Que hay problemas de atención y que hiperactividad. Es inteligente. Es muy inteligente. Papi. Ay, papi. Siempre hay papi, siempre. Mi consejero. Mi psicólogo. Papi. Te extrañé tanto cuando... Kingston. Te quería preguntar, papá. Kingston. ¿Te acordás cuando te dije, papá? Quiero otro hijo. Y me dijiste, Dora. Yo te pago el tratamiento. Hágaselo, pero ya no hay tratamiento. Me decías, un hijo solo es muy duro. Papi, mírame. Ya tengo otro. Yo sé que ya lo conoces. No con tu cuerpo, pero con tu espíritu. Ay, papi. Ayúdame, padre. Ayúdame, papi. Hasta la cara, estos hijos, adelante. Como tú nos sacaste a los siete, adelante. Con esa sabiduría o como tú pudiste. Perdóname tanto que te critiqué, padre. Por la vergüenza que me daba tener un padre como vos. Porque era desordenado. Me daba pena que mis amigas me vieran. Vieran ese carro tuyo lleno de chatarra. Perdóname, padre. Perdóname. Solamente cuando viajé, me fui de la casa. Entendí la familia tan espectacular que tengo. Bueno, papi, papi. Los valores, el trabajo, la batería para enfrentar las cosas, papi. Y solamente en Estados Unidos supe, entendí que tú y mamá son los mejores del mundo. Gracias por todo. Gracias. Gracias. ¿Nunca me dijiste no a nada, nunca, sin plata? Me decía así, mi hijita. ¿Nunca me dijiste no, papi? Nunca. Estuviste a incondicionar. Siempre hay papi. Ay, padre. Perdóname. Perdóname. Mi mamá siempre habló de mi mamá de voz. Eso, papá, como ese mentiroso, incumplido, ese desordenado. Tú eras feliz así. Y antes de morir, te lo dije, papá. Si eres feliz así, sigue así, papi. Sigue así. Nadie te va a cambiar. Y fuiste feliz. Hiciste lo que te dio la gana. Conseguiste lo que te dio la gana. Tuviste lo que te dio la gana. La plata que quisiste, la tuviste. Y te la gastaste. Papi, bien. Es un berraco, papá. Un berraco. Nunca dependiste de nadie. Un hombre independiente. Económicamente. Te perdono, papá. Porque solamente nunca me diste un lugar. De mujer. Yo sé que pensabas en ti, en tu negocio. Y nos llevabas a trabajar allá, que me aterraba. Me aterraba. La recepcionista de Fren. Del taller. Me tratabas mal. Carihueva. Dormida. Papá, te perdono. Porque así, pues, a tu manera. También aprendí que en la vida hay que luchar las cosas. Pero fuiste durito. Y no me pagabas. Acordate. Yo le pago, mi hijita, venga. No me pagabas. A todos nos hiciste la misma. A todos. A todos nos engañaste. Pero bueno. Me pagaste una universidad. Estamos empatados. Ay, padre. Pero, papá. Te quiero mucho, papi. Gracias por todo lo que me diste. En esta vida. Ay, padre. Papi. Aprovecha que estás con tu papá. Y retira todo lo que quisieras retirar. La ansiedad. La impaciencia. Los nervios. Retira toda esa basura emocional de una vez. Con una escoba barra y todo eso. Papá. ¿O quieres guardar un poquito de esa basura? Nada. ¿A qué cuento de guardar basura? Mentira. Quitar todo eso, papá. Te perdono. Esa inseguridad. Es el miedo de enfrentarte, papá. De decirte no. Era todo a través de mamá. Mamá en la mitad. Y ella era el puente entre tú y yo. Todo era mi mamá. Mami, tal cosa. Y mi mamá le decía a mi papá, nunca fui capaz de... Hasta allá, muy grande. Pero cuando era pequeña, te tenía miedo, papi. Tenía miedo. Porque tú no respetabas, papá, los límites. Y no escuchabas. Papi, no quiero. No lo aceptabas. No quiero ir al taller. No, no era suficiente. Había que ir a trabajar contigo, papá. Había que ir. No respetaste que me quedé para la casa temprano. Una de la mañana, dos de la mañana, esperándote en ese escritorio sentada, sin tener la berraquera de larga. Me cogieron un bus. ¿Te acordás, papá, cuando me íbamos para la finca? Que te encantaba dejarnos esperando en ese puto carro dos horas. Y me bajé y me fui en un bus. Y llegué a la finca. Primero llegaste, después llegué yo. Y te emputaste. Culí, cagada. ¿Por qué te fuiste en bus? Pero era para demostrarte, papá. Que no todo era lo que vos quisieras. Que yo no era como mi mamá, que se quedaba en el carro horas en un viacruces con vos. Papá lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer, papi, porque vos siempre hiciste lo que te dio la gana con nosotros. Pues unos tantos se salvaron. Pero con la mayoría no permitías un no. Y creo que me paré a Estados Unidos y entré a la universidad fue un escape. Para salir de tus, de eso. Papi, tengo que estudiar, no puedo ir al taller hoy. Y el fin de semana, ah, tengo que hacer trabajo. Y así me libré de vos, papi. Pero papá, te quiero, papi. Te acepté a lo último como eras. Porque supe que nadie te pudo cambiar. Nadie. Nadie. Efraín Gómez. Nadie. Nadie, papi, nadie. Hasta que yo dije, papi, sea feliz. Papi. Y quiero que esa crítica que mi mamá me crió de ti, te la lleves, papi. Para yo no tener que criticar a John, no más. No quiero criticar a John. Como mi mamá te criticaba, papi. Lo quiero. Llévate eso. Quiero aceptar a John como es. Papi. Mami. También te perdono, mamá. Por eso. Nunca quisiste a Tavo, papi, nunca. Me dijiste, Tavo, debas de perder tu juventud. Con Tavo, eres como un mico en los árboles, trepado. Padre. Pero solo con los años me di cuenta que he tenido razón. Pero bueno, no importa, era mi tiempo, no el tuyo, papi. Quiero que Tavo se aleje de mi vida, de mis sueños, que me deje libre, que me deje libre. Porque aún embarazada de Samuel, él me llamó y me encontró y me dijo que si me quería casar con él, que él venía aquí. Le dije, Tavo, no soy la misma de antes. Estoy embarazada. Y me dijo, ¿quieres interrumpir ese embarazo? Le dije, no. Ya no soy la adolescente que fui contigo. Tavo, aléjate. Aléjate. Ese ideal que tengo de vos, no lo quiero más. Ese hombre hermoso, atractivo, con ese cuerpo, ya no lo eres. Ya no lo eres. Vente. Te perdono por todo ese sufrimiento por idiota que fui. Que me permití que me maltrataran, que él trabajara, que me pasaran todas las vigas por encima. Y yo detrás de vos, como una boba, te daba mi salario, mi plata. Ay, qué hueva. Afortunadamente, esa boba ya terminó. que me devuelva todo lo que me quitó. No, no, eso sí no. No, usted se lo dio. Yo se lo di. Y lo que sea, no se quita. Es verdad. Te perdono, te perdono, Tabo. Te perdono. Cuando te casaste, aún con John, me quería morir. Me sentí triste porque te habías casado ¿y por qué no fui yo? Usted ya ha aportado, no das un centavo. Ni medio. Eso te salió en verso. Que me deje, que me deje en paz. Ay, ¿por qué te vas a dar en paz? La que tiene que hacer eso es usted. Yo, yo, Dora. Ah, eso sí. Quédate en paz. Libérate de esa idealización de hombre. Pues vamos a ver qué pasa con esa idealización dentro de 30 años. Vamos, adelántate imaginativamente en el tiempo. Vete 30 años adelante. Y observa qué pasó con Eta Arsán. Ya tiene como 80 años. Míralo. Arrugado. Con bastón. Ese gusanito ya ni camina, mucho menos va a volar. Cacho. Ahí lo tienes. Y solo pasaron 30 años. Míralo. Cómo quedó. Y yo me veo bonita. Yo lo veo a él. Y yo me veo bonita. Ah, pues ese bonito también va a cambiar. No te preocupes. No cante victoria ni sin ilusiones que ese cuerpo es prestado. Y hay que devolverlo al cementerio porque todos los cuerpos hay que entregarlo al cementerio. Nos dicen el cuerpo se lo entregamos al hospital pero usted lo tiene que devolver al cementerio. O sea, que tampoco usted se haga ilusiones. Que eso también va para el mismo hueco. Ah, sí. Pero como estoy 30 años ya estoy aquí. Me veo como estoy aquí. Así pues que no se me burle mucho de Tavo. No, no, para nada. Que usted, él y yo y todos vamos para el mismo hueco. Ay, sí, Tavo. Perdóname, sí. Tampoco quiero burlarme. Tío, ¿qué? Simplemente cierre ese capítulo en tu vida. Eso es todo. Cierro. Pienso en John. Estoy esperando a mi John. Él está ahí sonriendo. Y vas a disfrutar todos esos momentos íntimos, seductores del romance erótico con John. Estoy dispuesta. A disfrutar esos orgasmos emocionales. A disfrutar cada momento. Mientras tú lo disfrutas yo tomo café. Immediately bien, empastar Instagram. Sonido. es muy fuerte. Antigua, armada. Ay. Marita. a it Back saya. Sin & disfrutando un millón feliz ahora que estás tan feliz ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy de tu vida? yo si tengo Carlos, hazle una revisión a tu hermanita examina que era lo que le pasaba en las encías encuentra la causa miedo miedo entonces retirale esos miedos a tu hermanita y aplícale el bálsamo mágico sanador en las encías retirale el miedo y aplícale ese bálsamo en cada célula en cada nervio por toda la boca ahora Carlos examina que era lo que estaba causando tu hermanita la incontinencia urinaria control control entonces ¿qué hacemos? ¿le damos el control a tu hermanita o se lo quitamos? quitáselo entonces quitáselo es tu hermanita y tú lo puedes quitar yo no y normalízale todo el sistema urinario a Dora la orinadora ya no es la orinadora nomás ex-orinadora ex-orinadora listo decían decían que tu hermanita tenía algo y es que bipolaridad imagínate los términos que se inventan Carlos para decir que unas veces tu hermanita estaba de un genio y otra vez estaba de otro que somos humanos ¿qué hacemos con eso? solo quitas quitáselo quitáselo quítale eso quítalo con una escoba bárale todo eso a tu hermanita bueno Carlos parece que hemos terminado tú conoces a tu hermanita más que yo hazle un examen completo antes de regresar por si falta retirar algo está bien está bien entonces la despiertas tú o quieres que la despierte yo yo la despierto ok entonces yo espero aquí que tú la despiertes bien feliz todo y chau no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy llorando... ¡Suscríbete! ¡Ay...! Está a dicha... ¡estoy de alegría que yo! ¿eh? ¿ah, tío? ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dónde está! Aurelio ¿Usted te ha dicho? ¿No hay tristeza? ¿Qué alegría? Qué bueno Gracias Gracias Ahora los estoy viendo Un momento, por favor Adiós Gracias Empecé llorando y terminé llorando Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las lloronas ¿Felices? Exacto A todas las lloronas felices les pregunto lo mismo ¿Permites compartir la experiencia? Bueno, sin la carita Listo, le cubrimos la carita Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio Será en México, Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de videos en el canal de YouTube Pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos, el curso básico, que es el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados a hacer el seguimiento Invitar a personas que les puede interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés Ojus Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojus, Dinamarca Hace unos pocos días lo hicimos En Granada, España Y la semana entrante estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller y consultas Y los dejamos a continuación con la despedida de la Ciudad de México Entonces, hoy desde Ojus Dinamarca Mañana de otro lugar del mundo Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de Hipnosis Introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso, yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy Desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Aplausos Aplausos